Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Con la vacunación de personas de 12 a 18 años en Coahuila, el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, espera que pueda ser así también en el estado, pues ya se tiene evidencia científica sobre la efectividad de la vacuna Pfizer. Externó que es importante que toda la población pueda ser protegida e inmunizada con los estándares que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Dijo que ya existen en el mundo información, estudios y protocolos que indican que la vacuna es segura. Por otro lado, comentó que si bien llegaron vacunas a Guanajuato luego de semanas de no tener ni una sola dosis, es importante que sea frecuente el abastecimiento por el gobierno federal, pues solo los 1.5 millones de guanajuatenses tienen sus esquemas completos. Marcos Estrada, vocalista de la banda grupera Los Valedores de la Sierra, sufrió un accidente automovilístico al volcar la madrugada de este lunes, cuando circulaba por el libramiento José María Morelos y el cruce con el bulevar Miguel Hidalgo. Estos hechos se registraron a las 3.30 de la madrugada, a la altura del puente vehicular que atraviesa las colonias Las Águilas y fracciones de Echeveste. Momentos antes, había interpretado una presentación en esta ciudad, y cuando terminó, el vocalista se fue a su casa acompañado de otro hombre a bordo de un vehículo Audi de color gris. Incluso Marcos Estrada realizó una transmisión en redes sociales amenizando el evento antes de sufrir la volcadura. Cuando ocurrió el accidente, el personal de los cuerpos de rescate acudió a atender a los lesionados y tras brindarles los primeros auxilios, los trasladaron a un hospital. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que Marcos, de 37 años, ingresó a la sala de urgencias en condiciones graves de salud y otro hombre llamado Marcos, pero de 18 años, fue hospitalizado en estado delicado. Aún con manifestación, con tres votos en contra y 31 a favor, fue aprobado el endeudamiento del municipio de Guanajuato por 69 millones 993 mil pesos para la construcción de un nuevo museo para las momias de Guanajuato, proyecto que incluye un área comercial. Y aunque el debate generado por el tema se alargó por más de una hora en el Congreso local, al final logró los votos a favor para su aprobación. Los diputados de Morena y de Acción Nacional se enfrascaron en señalamientos en torno al tema, ya que los diputados de Morena mencionaron al inicio que el sentido del dictamen estaba proyectado desde que se presentó la solicitud y el análisis que se hizo en mesa de trabajo fue solo una simulación. Magdalena Rosales Cruz de Morena aseguró que la ciudad tiene otras necesidades relacionadas con servicios públicos como agua potable, alumbrado público, limpieza, recolección de basura, transporte público y sobre todo seguridad. Sin embargo, el diputado Miguel Salim aseguró que desde hace 80 o 90 años se exhiben los cuerpos momificados en Guanajuato y ahora se busca un museo más digno, por lo que achacó la simulación a diputados de Morena. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.